Que se vaya para que un día sea un profesional, ojalá sea presidente y saque a la bachelet para que la noche chica, ya! Está muy emocionada Karen, ella, además está preocupada. Ya mire, acá la verdad es que nosotros no censuramos a nadie, todo el mundo tiene derecho a decir lo que quiera y ella tenía tantas ganas ahí de...